La Policía Nacional apresó este miércoles a Danilo Díaz, alias Mamila, acusado de cometer varios robos en el sector Ugamba, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, el detenido narra su versión de lo sucedido. El hermano mío, él, está preso. ¿Y cómo se llama? Él se llama Carlos. ¿Cómo? Carlos. ¿Entonces cómo ocurrió todo el robo de la televisión y del dinero? Ah, el dinero, eso es mucha mentira porque yo no estoy robando. El hermano, y el viejo, el papá, se llama Máximo, él me jaló un revolver, un revolver, amenazándome sin yo saber de nada. Él me jaló un revolver apuntándome y ellos, y ellos le dijeron, no, no fue él, fue el mismo hijo tuyo que le robó. Se dice que tú no eriste de una puñalada. Ah, sí, es porque él me dio a mí. ¿Va a qué? ¿Va a qué? El nombre mío, el amigo. Él no, de Valle no, no, yo no estoy robando, no, yo no estoy robando, yo no estoy robando, ellos me acusan, el hijo del hombre, de robar el mismo hermano una televisión y lo guardo en mi casa, yo no estoy robando. Sin embargo, Máximo Fabián, dirigente comunitario de referido sector, asegura que el detenido tiene varias querellas por robos cometidos en la zona. Nosotros estábamos atrás de un tipo que le llaman Mamila, le apodan Mamila de Ucamba, que está acabando en esa comunidad. Él tiene querellas puertas y la gente tiene que ponerle más querellas, porque a las muchachas que le dejan la leche para los niños, los pampes en bultos y se los lleva, le lleva todo a la gente. A un hijo mío, le llevó un televisor, tres pares de tenis y cuatro mil pesos. Cuando el hijo mío se topó con el hilo coitó, le cayó a puñalar. Igual que a mí anoche, anoche me tiró muchísimas puñaladas a nosotros, pero la comunidad de ahí de Ucamba no está acorde con lo que Mamila está haciendo. Anoche no había sido por la policía, había sido el fin de ahí. Yo estaba acotado, me llamaron, yo he ofrecido en Vita del Valle, en Mamá Tingó. Los hijos míos me llamaron, papi, ven que está aquí. Y por suerte, logramos agarrarlo, porque ese tipo es por encima de la casa, que anda corriendo, y él rompe los candados. Yo no sé qué es lo que él le hace a los candados, que los rompe. Pero la policía, la preventiva, andaba atrás de él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.